Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, es de reconocer la labor de los 24 congresos estatales que al día de hoy han aprobado de manera abrumadora, diría yo, esta reforma cuya aprobación hoy ha sido declarada en este recinto. Se trata sin duda de una reforma constitucional de enorme trascendencia que colocará de lleno a nuestro país en una extraordinaria posición de cara a los retos que nos impone el siglo XXI. No sólo estamos frente a una reforma que impulsará el crecimiento económico, sino frente a una reforma que contribuirá a disminuir los desequilibrios regionales que hoy observamos en nuestro país, que contribuirá a disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso, que privilegiará la explotación racional de nuestros recursos naturales y que privilegiará que al crecer lo hagamos de manera sustentable, en beneficio de las próximas generaciones. En suma, se trata de una reforma que mejorará el bienestar de los mexicanos de hoy y los del mañana, sobre todo, hago énfasis, el bienestar de los mexicanos del mañana. Con el decreto que se publicará en los próximos días, o que será promulgado por el Presidente de la República en los próximos días, estamos ciertos que se incorporan cambios de gran importancia, cambios que nos hablan de una forma diferente de explotar nuestros recursos naturales, cambios que hablan del fortalecimiento de Pemex y la CFE, cambios que nos hablan de fortalecer a los órganos reguladores que harán frente a este nuevo entorno y cambios que buscan también privilegiar la protección del medio ambiente. En el Partido Verde nos entusiasma la inclusión en la reforma energética del término sustentabilidad, como una estrategia que permita el desarrollo de la actual población sin comprometer los recursos de las futuras generaciones, logrando con ello la preservación y protección del medio ambiente. Es así que con la modificación al artículo 25 constitucional, se enfatiza el vínculo entre el desarrollo económico, industrial y la competitividad en un entorno ecológico sano, logrando la congruencia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia ambiental. No hay que olvidar que la Ley General de Cambio Climático exige reducir para el 2020 en un 30% la emisión de gases efecto invernadero y requiere que para el 2024 el 35% de la generación de energía provenga de fuentes renovables. Por ello, es sobresaliente que esta reforma considere el aprovechamiento sustentable de la energía a través de un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos, así como la generación de estrategias que permitan promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Sin embargo, nuestro trabajo requiere de mayor esfuerzo para dotarla de la legislación secundaria que se prevé en los artículos transitorios, con el objeto de convertir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado, así como regular el nuevo régimen de contratación para la exploración y extracción de hidrocarburos. Trabajemos en una legislación que dé eficacia a los cambios constitucionales, cuya declaratoria de aprobación fue hecha hace un momento. En el Partido Verde estamos comprometidos con los objetivos de la reforma, pero no descuidaremos la protección del medio ambiente. Estaremos atentos para que la legislación contenga los elementos necesarios para evitar que el nuevo entorno constitucional y legal afecte la salud de los mexicanos y dañe el medio ambiente. Por su atención, muchas gracias.